Antes de llegar aquí, tuve una reunión con él y ya me platicaba que le daba mucho gusto, por ahí nos enviaron unas fotos y me dicen que bueno que se dieron el momento para celebrar este día. Aunque sabemos que todos los días deben de ser especiales y todos los días debemos de dar gracias por nuestra existencia, pues hoy vamos a festejarlo. Les agradezco a cada una que la hubo hecho tomando ese tiempo, ese tiempo que van a invertir en ustedes. Me da mucho gusto ver por aquí a algunas alumnas de los talleres y parte del municipio. Me da mucho gusto también contar con la presencia de nuestros compañeros que conforman este gobierno municipal, a las regidoras, a las directoras, también por aquí tenemos a la doctora Lupita, que es la encargada del hospital de Colo Nuevo. Tenemos también a la licenciada Elizabeth, la nutrióloga del hospital general de Álvaro. Y así cada una de las personas que se fueron presentando, ¿verdad?, a las coordinadoras de cada una de nuestras casas de enlaces. De verdad, también muchas gracias por acompañarnos. En general, me da mucho gusto que ustedes, mujeres, que estén aquí con nosotros en este día que hemos preparado un evento para ustedes. Entonces, a las afueras, antes de entrar aquí, entrevistaron los medios de comunicación, quienes pues siempre están igual a pendiente y trabajando de la par con nosotros, divulgando la información. Y nos preguntaban, ¿verdad?, que prácticamente pues, ¿qué ha aportado, qué ha hecho este gobierno municipal con la mujer? Y dije, pues, les voy a decir un poquito de lo mucho que se ha hecho, porque si no, nos vamos a parar aquí otra hora y nunca vamos a comenzar. Realmente, me siento muy contenta por ser parte de este gobierno municipal que preside de Carlos Hernán y que ha hecho mucho por la mujer. ¿Verdad? Principalmente, le ha brindado, les hemos brindado herramientas para que la mujer hoy en día sea autosuficiente, para que la mujer hoy en día tenga ese empoderamiento, ¿verdad?, ejerza sus derechos. Y lo más importante, este gobierno municipal se ha distinguido por lo que se busca en igualdad de oportunidades. Hoy en día, por medio del municipio, partimos talleres de capacitación y no me van a dejar mentir que esos talleres hoy en día llegan hasta tu colonia, hasta tu comunidad, de manera gratuita, si tienes una discapacidad, si eres hombre, si eres mujer, no importa. Todas esas barreras y todos esos límites que en su momento han existido se eliminaron. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era que toda persona, ¿verdad?, que tiene el deseo de llegar muy lejos, que tiene el deseo de hacer fuerte ese ser emprendedor que cada uno de nosotros tenemos, pues se llevan a cabo. En nuestros talleres actualmente tenemos alrededor de mil quinientas mujeres que hoy en día pues están aprendiendo un oficio, que sobre todo hoy en día se han ocupado mujeres que hoy son autosuficientes. Yo siempre he dicho que para eliminar la violencia, para eliminar la discriminación y muchos puntos rojos, ¿verdad?, que en la sociedad existen, solo necesitamos una cosa, que la mujer se quiera, porque si te quieres te vas a valorar, te vas a respetar, ¿verdad? La Día Municipal también se ha encargado desde lo que es preescolar hasta lo que es bachillerato de llevar prácticas, de llevar conferencias con el equipo que tenemos de psicólogos, de licenciados. Nos hemos encargado de difundir y de hacerle ver a la mujer que en Día Municipal tiene una mano amiga, ¿verdad? Por medio de los talleres se ha creado esa confianza y les comentaba fuera de los medios que personalmente se han acercado a su servidora, me han comentado la situación que a lo mejor están apareciendo en casa y hoy en día pues tienen una respuesta, tienen una mano amiga. Ahí también tenemos en el aislamiento al inicio de esta administración, se estableció el Instituto Municipal de la Mujer, que preside aquí la licenciada María Teresa Monroy, quien en conjunto nosotros hemos encargado de llevar de la mano este trabajo constante a las comunidades, a las colonias, para que toda mujer sepa, ¿verdad? Que por si acaso en algún momento se le olvida, pues recuerde lo mucho que nos importa, lo mucho que vale, que somos el ser que da vida y yo creo que principalmente con eso la mujer pues es muy dichosa. Tenemos ese honor y sobre todo esa bendición que Dios nos ha dado, ¿verdad? De dar vida a otros seres. Por ello es muy importante que siempre nos demos un tiempo para nosotros y hoy por eso me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Hemos preparado este evento, pues creo yo muy bonito y al final me van a decir, ¿verdad? Espero que lo disfruten mucho y vamos a tratar de más seguido pues tenerles las reuniones, ofrecerles a ustedes un momento como este, para que nos olvidemos un ratito de a lo mejor los quehaceres, el trabajo, de todo y estemos aquí para disfrutarlo. Deseo que Dios que siga dando a todos los que ustedes primeramente vida llena de salud, que les siga dando mucha sabiduría para seguir llevando en su casa, ¿verdad? En una familia unida, muy feliz. Y recuerden que la educación con amor, con valores, pues va a ser que el día de mañana no tengamos casos de violencia, casos de discriminación, ¿sí? Por eso es muy importante que recordemos siempre eso. Y nosotros como gobierno municipal siempre vamos a ser un aliado de ustedes. No nos vean como funcionarios, ellos que están nada más atrás del escritorio. Véanos como lo que somos, sus amigos. Y que siempre vamos a estar apoyándonos en todo lo que se pueda. primeramente, pues ya estamos iniciando con diferentes acciones y créanme que esto va a seguir. Realmente las felicito y mi reconocimiento para cada uno de ustedes, porque tengo la oportunidad por ahí de conocer a la mayoría y sé que en algo tenemos grandes mujeres. Muchas gracias.